eeeeh que se comiendo a mi clase, otro mas que estas comiendo, salame que es eso, damelo que haces con esto, donde sacaste esto, peruano amigo comiendo tutuca a mi clase flashea este boludo, que se cree que es tutuca boludo no puedo creer a ver que tal están ah, bastante bien ah, muchas gracias es para mi, verdad ah, bueno, joder bien, una vez he dicho eso